¿Estás pensando en hacerte un alisado? Hoy quiero comentarte 5 factores claves para que no cometas errores al elegir tu sistema de alisado y tu cabello quede como realmente tú quieres que quede completamente liso y sano Empecemos Identifica el sistema de alisado que estás buscando Debes decidir de si estás buscando uno basado en alcalí o basado en ácidos Son dos sistemas Empecemos explicando el alcalino Hay distintos tipos de ingredientes que le dan esta identidad Los más conocidos son los de las cremas americanas Los ingredientes principales son el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio También se usa mucho el carbonato de guanadina Todos estos ingredientes hacen una transformación total de la naturaleza del cabello Implica unos riesgos porque puede llegar a lastimar tanto cabello como piel Otro de los sistemas de alisado alcalino es el de tioglicolato de amonio A este último sistema es el que se le denomina también alisado de iones Es un sistema que data de más de 20 años de haber sido inventado Y tiene la particularidad de que este último ingrediente, el tioglicolato de amonio Que era el ingrediente previo con el que se hacían los productos de permanentes para el cabello Empezó a utilizarse como un antipermanente Pero estos son bastante agresivos Y suelen dañar los cabellos decolorados Y pueden reventar cabello Esos son básicamente los sistemas de alisado alcalinos Y se les dice alcalinos porque su pH está entre 9 a 10.5 Tengamos presente que el pH natural de piel y cabello es 5.5 Por eso se está considerando que estos productos son bastante alcalinos Debido a la naturaleza neutra del cabello El siguiente sistema de alisados es el ácido Donde todos los ingredientes o los activos principales tienen una naturaleza ácida Entre ellos encontramos el número uno Que fue el precursor de los alisados ácidos El formaldehido, el formol De la misma manera que fue el precursor es el más temido Si bien da excelentes resultados sobre el cabello Es supremamente dañino para la piel y para la salud en general Produce cáncer El proceso de alisado es muy invasivo Produce tos, ardor en los ojos Definitivamente no lo recomiendo El problema con este sistema de alisados Cuando se ejecuta con mucha regularidad Es que si bien el resultado sí es permanente Con el paso de alisado tras alisado el cabello se va cristalizando Llega un momento en que se adelgaza y se puede llegar a partir Estábamos hablando de los sistemas de alisados donde el formol es uno de ellos Y hay otros dos activos principales Y es el ácido cioxílico y la carboxisteína ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia entre estos dos básicamente es que ambos actúan en un pH de 1.5 Y hacen un alisado que no es considerado permanente Es una transformación temporal De allí que sea necesario estar repitiendo este proceso cada mes y medio o dos Pero eso no es nada malo Sus ingredientes activos en particular el de la carboxisteína Es un conjunto de aminoácidos que lo que hacen es nutrir el cabello Y marcar una diferencia notoria No solamente en cuanto a alisados sino también en cuanto a nutrición Es muy común que entre la gente haya una confusión entre el ácido cioxílico y la carboxisteína Se han tejido muchas historias que realmente no tienen fundamento científico El ácido cioxílico es un muy buen activo para el alisado Pero tiene una pequeña situación que lo hace menos aconsejable que la carboxisteína Y es que cuando se le aporta calor y el calor supera las plantas 180 grados centígrados Él despide un vapor y este vapor lleva un ligero contenido de formaldehido Es normal que cuando se emite calor de los ácidos grasos se forman aldehidos Pero muchos han llegado a decir que se forma el formol y eso es una gran falacia No es cierto Y esa sería la gran diferencia Está más comprobado que el uso de la carboxisteína No solamente es más eficiente sino que definitivamente es más saludable Porque al ser sometida a calor no produce los gases que producen daños a la salud Ahora, si me ponen a decidir y si fuera mi cabello, que no lo es Lo que pudieras aplicar, si lo que yo le recomiendo a cualquier crespa, a cualquier persona ondulada Es la carboxisteína La carboxisteína tiene pruebas, está recomendada por la Organización Mundial de la Salud Y sus pruebas certifican que al ser sometida a calor no derivan en gases dañinos para la salud Tiene un nivel de eficiencia muy, pero muy alto Y definitivamente hidrata y cambia la condición del cabello En este punto ya tienen más información sobre los dos grandes grupos de los sistemas de alisado El alcalino y el ácido Pero ahora es muy importante poder diferenciar y saber cuáles son los elementos de riesgo de cada uno de ellos En el caso del sistema de los alisados alcalinos, el riesgo está ante todo en los malos procesos Digo yo en los malos procesos porque al aplicarse por ejemplo sobre cabellos alisados Aunque tengan procesos químicos, lo puede reventar Pero el riesgo no es solamente para la hebra El riesgo es también para la piel Porque la piel cuando es expuesta a este tipo de alisados va a sufrir quemaduras, irritaciones y daños en el folículo piloso Definitivamente el sistema de alisados alcalinos es mucho más riesgoso para la salud tanto de la hebra capilar como de la piel cabelluda Ahora pasemos a los riesgos de los sistemas de alisados 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 Son riesgosos mucho menos que los anteriores pero tienen sus elementos de riesgo ¿Cuáles son? Empecemos por decir que el pH al ser 1.5 puede irritar la piel Y aunque no llega a producir el nivel de irritaciones o de daños en la piel Las personas que no tienen cuidado y dejan demasiado tiempo la exposición de estos productos La piel se va a inflamar y con el paso de los días, las dos semanas siguientes, el cuero cabelludo va a producir demasiada grasa Por esta razón es conveniente proteger la piel cabelluda con un producto antes del alisado Y ojalá un producto durante el alisado puede ser un acondicionador liviano que impida que el producto toque la piel cabelluda Y en caso de que la toque, buscar que el tiempo de exposición sea el menos posible Siempre va a ser mejor una excelente aplicación por un profesional o por alguien que tenga mucho cuidado para evitar que haya daños en la piel Y otro de los elementos de riesgo definitivamente al que hay que prestarle mucha atención es al marketing Tienes que aprender a ser un consumidor que compra con conciencia Que lee lo que hay detrás de las etiquetas Que aprende que es bueno para tu salud y malo para la salud Del marketing definitivamente se alimentan muchas empresas aprovechando los incautos Empecemos por señalar algo ¿Qué es la queratina? La queratina es una proteína de origen animal Por eso ustedes van a encontrar en muchos de los frascos de los productos orientados hacia lo natural O lo vegano que dice fitoqueratina Que es queratina natural Pero realmente la queratina propiamente dicha es extraída de los huesos de los animales Entonces esta proteína ha sido hidrolizada y se coloca en muchos de los productos que hoy están en el comercio Pero lo que estamos comprando como sistema de alisado no es queratina Es llamada así porque resultó la manera más atractiva para que las personas se hicieran un alisado Pero en última no están usando queratina ¿Qué si están usando? Y que es por ejemplo volviendo al tema de que es la carboxisteína Un conjunto de aminoácidos parecidos si a la queratina Que hidratan y cuidan el cabello pero no es la queratina como tal Y adicional a la queratina que estábamos hablando que viene de origen animal Pues por supuesto que el ser humano también la tiene La tiene presente en la cutícula de sus uñas Las uñas mismas nuestras están hechas de queratina El cabello del ser humano es queratina pura Lo que estamos haciendo es proveyendo ingredientes o activos especiales Para cuidar el cabello o la queratina misma que ya estamos teniendo los seres humanos Las empresas están sobredimensionando el montón de ingredientes o de beneficios que se supone Tienen los distintos productos Tienes que aprender a leer qué es lo que contiene el producto que estás buscando La recomendación más importante es que aprendas a comprar Y no te dejes confundir por el marketing de las empresas Conozco casos de empresas que le están colocando formol a productos que no contienen formol ¿Cómo lo puedes saber? Por el vapor que se produce, por el ardor en los ojos Cuando tú ves que un producto que dice que tiene carboxisteína Queda 100% alisado desde la primera aplicación Puedes estar seguro que lo que estás comprando es una mezcla entre carboxisteína y formaldehido Eso es un verdadero riesgo para tu salud Cuando el producto es auténtico de pura carboxisteína El nivel de alisado va a ser el 80% Que ya es bastante bueno porque lo que estás es creando una cultura de mantenimiento de la alisada Y un tip muy importante Que no te dejes cuentear por el tema de lo orgánico Porque en el mercado actualmente le están diciendo orgánico a cualquier cosa ¿A qué se le dice orgánico? Tan sencillo como que no tenga ningún derivado del petróleo Ni de los hidrocarburos Desde que no tenga nada de fuente mineral Como estoy mencionando del petróleo Cualquier otro ingrediente es orgánico En conclusión, no te dejes impactar porque diga orgánico Porque eso no va a hacer que tu queratina y que tu sistema alisado sea mejor ¿Qué es lo que realmente tienes que mirar? La carboxisteína es lo que hablamos Y un sistema de aceites que hagan que este conjunto resulte en una fórmula más saludable para tu cabello Ahora vayamos al punto final Los tips para tener éxito en tu sistema de alisada El número uno, elegir bien No te dejes confundir por el marketing Lee con cuidado las etiquetas Cerciórate de que estás eligiendo un alisado de tipo ácido Que es el que te recomiendo en caso de que sea caucásico Verifica que tenga carboxisteína El segundo punto, un excelente proceso Busca que haya un buen diagnóstico Porque es muy distinto que hagas el mismo sistema si el cabello está decolorado o si el sistema es natural Tanto en la cantidad de producto como en la aplicación, temperatura de la plancha y en el número de las pasadas Y el tercer tip es el poscuidado Usar un tónico, te recomiendo el tónico bulboforte para que cuide la raíz del cabello Y evite la inflamación que se puede producir porque el producto haya llegado a tocar la piel Así evitarás la irritación en el cuero cabelludo Y que utilices un shampoo y un acondicionado realmente apropiado para el cabello alisado Mi recomendación sobre la aplicación Lo que sabe hacer bien el peluquero, solo lo sabe hacer el peluquero Y si no cuentas con un peluquero de confianza Que sea una persona que realmente está familiarizada con el uso de productos de alisado Para que pueda llevar a cabo un proceso sin saltarse ninguno de las etapas que puedan derivar en un daño Es decir, un buen lavado, un verdadero diagnóstico teniendo cuidado del cabello maltratado Que no vaya a resultar en daños posteriores Y si tu caso es aplicación en casa Mi recomendación es que leas con cuidado las instrucciones y el folleto que está dentro de las cajas Y respetes con cuidado y con toda prevención cada uno de los del paso a paso Busca no aplicarle a la piel cabelluda Busca que estén saturados todos los mechones Y trata con especial cuidado del cabello que esté tratado ya químicamente El tema de las queratinas y de todos los procesos químicos es muy muy amplio Así que espero que estos tips que hemos tocado hoy te sirvan Y si tienes más dudas, suscríbete a nuestro canal Con gusto estaremos ampliando cada día más y más nuestros temas en Vicepro Capilar En la próxima nos vemos Vicepro, creamos conciencia